No ha llegado la información, señores, de que la semanal tiene los días contados. Pero repite eso, la semanal. La semanal. Luis Abinabel semanal. No. Tiene los días contados. LA semanal. Tiene los días contados. O dile LA semanal. Porque aparentemente ya el presidente se jartó. Y estamos hablando de un gobierno que podemos, cuando se escribe la historia, este ha sido el gobierno de los asesores. Con Pepe Vila a la cabeza. Y a nosotros nos sorprendió bastante que el presidente aceptara esa propuesta de sus asesores en comunicación de presentarse semanalmente ante la prensa a responder preguntas. Un presidente que no se ha caracterizado por su gran habilidad de espontaneidad y de prontas respuestas. ¿Verdad? Y además en un tiempo electoral donde la oposición muy bien pudiese y la prensa responsable pudiese aprovechar ese escenario para bombardearlo. A nosotros nos sorprendió eso. Y más semanal. Porque si tú me dices mensual. ¿Agradece que fue semanal? Pero sus asesores lo convencieron. Lo convencieron con el argumento de que, bueno, nosotros estamos destinando un gran presupuesto para la comunicación, para la prensa, 8 mil millones. Eso no garantiza de que las personas que vengan aquí no van a ser tan incisivas con usted. Y entonces va a tener una exposición en tiempo electoral muy conveniente, ¿no? Y de una prensa servil. Todos los lunes tendencia al presidente de la república. Eso era un plan genial para los asesores del presidente. Y además de que la agenda la iba a imponer el presidente, ¿no? Se iba a hablar de los temas que él quiere que se haga. Esa es otra cosa que los asesores le vendieron, ¿no? Y además, o sea, la agenda la pone usted. Usted pone las preguntas. No me hablen de esto. Solamente de esto. Pero siempre, siempre hay un periodista. Son incontrolables. Y ya el presidente se hartó. Pero no repiten. Se les afaba una semana, tú no lo vayas a nunca. Bien, pero es que son muchos. Entonces ya la gota que derramó la copa fue la pregunta de Soy la Luna, que le dio una yugular del proyecto este disfrazado de democracia, de transparencia. Con la pregunta más obvia que nadie nunca se te vio a decir. ¿Pero por qué? Vamos a decir que el señor Mario Herrera, que tengo que reconocer que Mario fue el primero que me dijo, mira, eso tiene una simbología ahí, ahí hay un mensaje subliminal. Yo no lo estaba viendo. Pero Soy la Luna se lo dijo en su cara al presidente. Cuéntanos, Mario. Sí, mira, Soy la, le recalcó al presidente que el nombre sugerente de L.A. Semanal, vendido como La Semanal, hace referencia a Luis Abinader Semanal, al presidente de la República. Y mucha gente ha intentado defender eso. Mira el charro como dice yo una vez que no. No, 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 eso es una tontería eso. Pero es evidente en, no solamente en la forma, sino en cómo venden la Semanal. Inclusive cuando tú ves en la página web, cuando tú ves los artes, tú ves que intencionalmente las letras L.A. están en mayúscula y luego Semanal se escribe de manera correcta. Si tú me dirás que están todas en mayúscula, yo te lo compro. Si tú me pones L.A., la L mayúscula, la A minúscula, y luego Semanal, cómo se escribe, yo te lo compro. Pero cuando tú pones intencionalmente L.A., Semanal, es evidente que está en referencia a Luis Abinader. El L.A. destaca sobre la otra palabra que viene. ¿Por qué son mayúsculas juntas? No, estamos hablando que el L.A. es un artículo. Y el artículo es como lo secundario, ¿no? Lo secundario a la palabra que viene. Entonces si el artículo llama mucho más la atención que la palabra que viene, ahí hay un mensaje. Sí, si tú entras, por ejemplo, a la página de la Presidencia, Fernando, para que hagas ese ejercicio, Yo estoy aquí, yo estoy aquí ahora mismo. Y lo buscas. Pero ya está en mayúsculas. Te vas a dar cuenta. Pero míralo. Míralo ahí. Está en mayúsculas todo. Y es de la de la Presidencia. Pongan eso en pantalla, por favor. Sí, pero L.A. resalta mucho más. L.A. está gigante, gigante, gigante. Pero míralo la de la Presidencia que dice aquí. Está en mayúsculas todo. Hermano, llévese de mí. Semióticamente te dicen. Vamos a escuchar Mario. Vamos a escuchar Mario después. Hay un formato. Existe un formato en diseño gráfico donde tú utilizas todas las letras en formato capital mayúscula. Y las mayúsculas, si no son capital, quedan más grandes. Y las minúsculas, aunque se ven en mayúsculas, quedan más pequeñas. Si tú te cuentas en esa L.A. semanal, las letras L.A. en mayúsculas son más grandes que el término semanal. Sí, sí, sí. Evidenciando que son mayúsculas y minúsculas. Ahora, si tú no te quieres llevar ahí en lo que es el diseño gráfico, tú puedes ver la página de la Presidencia, presidencia.gov.do, y tú vas a ver la URL. Y en la URL, ya ahí sí, porque eso es tipografía web, ahí te vas a dar cuenta que la L y la A están mayúsculas y semanal están minúsculas. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue la estrategia comunicacional política electoral más evidente que pudo darse. Porque estamos hablando de que esa semanal del presidente Luis Abinader no tiene tres años ni dos, sino el año electoral. Entonces, lo más obvio del mundo que era eso, nadie, nadie, durante toda la semana que el presidente salió a exponer ahí, se atrevió a preguntarle eso. Nadie se atrevió a preguntarle eso. Solo se atrevió, soy la luna ahora, en ese espacio, porque independientemente de que uno que otro periodista se atrevió a hacer una pregunta relevante, el 90% de las preguntas que estaban haciendo en esa semana estaban dirigidas. Exactamente, ¿qué fue lo que le preguntó Soy la Luna? No, pero vamos a poner el video. O sea que el tema aquí, el tema aquí, óyeme. Ok, pongan el video ahora, por favor. Sí. Vamos a escuchar el video. Buenas tardes, presidente. Buenas. Yo, en este momento, con mi mayor respeto, tengo una curiosidad. Antes de mi pregunta, ¿es LA semanal o es LA semanal? ¿La semanal? Me llama la atención que está en mayúscula. ¿No será Luis Abinader semanal? Hasta ahora es la semanal. Ok, no. Perfecto. Pero, gracias por darme esa promoción. Perfecto, presidente. Oye lo que sucede. Ahí se ve el presidente en la encrucijada de la estrategia comunicacional que está llevando con LA semanal, y con la pregunta de Zoila, el presidente aquí se quedó evidenciado de que ciertamente es una estrategia política del presidente. Y tú dirán, bueno, pero el presidente es un político. Y el presidente de la república es un líder político. Sin embargo, el hecho de que utilice los recursos del Estado y una sala del Palacio para un trabajo comunicacional que lejos de estar informando el ejercicio gubernamental semanalmente, lo que está haciendo una oda a su figura, está utilizando de manera institucional el Estado, los recursos del Estado y el poder de la investidura presidencial para vender su figura como presidente a la reelección del 2024. Entonces, ese cuestionamiento, que ni siquiera yo lo he visto, se disuró, se habló en algunos medios, nadie se atrevió a hacérselo ahí en el salón, y ahora que Zoila hace eso, se presenta la situación que describe Maracayo, y es que el presidente muy posiblemente, muy posiblemente, suspenda la continuidad de la semanal, porque ya se está evidenciando que conforme se acerca más el cierre de la campaña, se están atreviendo uno que otro comunicador a salirse del libreto que está establecido en la semanal y a poner en jaque al presidente. Te voy a dar la razón. La discusión se dio. Te voy a dar la razón porque... La discusión se dio, y esa es la primicia que nos llegó, la discusión se dio entre el asesor, ideólogo de ese proyecto y el señor Luis Abinader, donde ya, o sea, él no quiere más, o sea, no quiere exponerse más. Y más ahora que desenmascarado el nombre y tuvo él que dar una respuesta, mentir, tuvo Luis Abinader que mentir frente a todos. Estoy ahora mismo en la página de la presidencia y sí te voy a dar la razón, Mario, porque yo no había visto ese, ese, ese logo. Yo no lo había... Yo había visto el que era completo, pero mira, el que estoy viendo aquí ahora en primer plano tiene la L y la A. La L junta la A. O sea, ahí ya hay un símbolo, ahí hay un mensaje y no es solamente la palabra la. Entonces, ya ahí ya sí me está diciendo a mí que es Luis Abinader. Mira, ¿ves? Lo que yo había visto, los anteriores, por eso yo no estaba a favor de lo que estaba diciendo Mario, porque yo había leído la semanal normal. No, no, no. Pero este logotipo que estoy viendo, que es un logotipo, míralo ahí, L.A. Entonces, sí me, estoy de acuerdo, me retracto de lo que yo había dicho. Hay que agradecerle. Si es así, como dice Mario. Hay que agradecerle a Soy la Luna por esa pregunta. Yo creo que sí. Con mucho respeto. Es que yo creo que nadie se había dado cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta ahora. Se habían dado cuenta. La prensa se había dado cuenta. Eso está muy obvio. Fique, entonces, ¿falta de valor de los periodistas? Falta de valor. No, mi hermano. Entonces. Son ocho mil millones de pesos. Y si tú tienes un programa, si nosotros tenemos aquí la Quinta Pati, vienen y nos ponen un par de anuncios ahí del Estado. No le preguntamos nada. Tú paraste ahí. No le preguntamos nada. Y ponés al presidente en jaque ahí. Muchos lo piensan. Eso es lo que pasa. Sencillo. Gracias, Soy la Luna. No, aquí no lo pensamos. Aquí estamos claros que no lo pensamos. Y te digo una cosa. Y te digo una cosa. Ellos copiaron el modelo de Manuel López Obrador. De Andrés Manuel López Obrador. No, perdona. Sí, no lo copiaron. No lo copiaron tal cual. Que era a diario. ¿Cómo se llama el de Manuel López? Era la mañanera. La mañanera. La mañanera. La mañanera. Pero eso era... Hablaba todos los días. Pero a todos los días. Oye, oye. Hablando todos los días. Pero esa era... Pero espérate. Lo que quiero decir que aquí en tu asesorio hay un error de cálculo porque Andrés Manuel López Obrador no se va a reelegir. No, pero espérate. Ahí ya está prohibida la reelección. Sí, pero... Usted va a durar seis años de presidencia. Pero como jefe de gobierno, sí. El peligro que usted corre o sea, el peligro que usted corre a nivel de la reelección no es ninguno. Por lo tanto, él se puede dar inclusive ese lujo. Un presidente en México se puede dar el lujo de dar una rueda de prensa diario. Pero hay que aclarar que estas mañaneras no las inició López Obrador cuando ya era presidente. Era cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mucho antes, mucho antes de ser presidente. Lo único que cambió ya cuando fue presidente es que en lugar de hacerla diario ahora la hacía cada semana. Pero durante todos los seis años que fue jefe de gobierno a las 6.45 de la mañana todos los días el presidente se ponía en un estrado y podía aceptar todas las preguntas que quisieran. Él no marcaba la pauta. Eran unas fichas. Creo que se daban 30 fichas a diferentes periodistas porque había más de 200 y solamente alcanzaban 30 y podían hacer las preguntas que quisieran. No como Luis Abinader que te marca un guión esto sí me puedes preguntar esto no me puedes preguntar y esto es así. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia enorme entre la forma. No debería necesariamente decir lo del guión. Disculpa, disculpa. No, no, no hay un guión. No es un guión como que marca Abinader que le tienen que hacer preguntas. No. Yo lo que creo es que el gobierno Hay temas. Pero hay temas. Sí hay temas. Hay temas. Pero el gobierno me puedes preguntar esto y esto no. Sí, sí es controlado pero no es que hay un guión como tal. Hermano, primero tienen tema y segundo antes de hacer la pregunta obviamente los más cercanos les consultan ¿qué es esto para preguntar? Ah, de tal cosa y de esto no. Y tienen a Homero Figueroa ahí mirando. Hay cierto control. Hay cierto control. No hay mucho control. Homero lo que conoce. Mira, Maracayo te va a preguntar. No, no, no. Tiene que hablar. Óyeme, no. Es que el gobierno lo que apuesta es a eso que tú dices a la complacencia ¿no? A la fuerza del presupuesto. Los ocho mil millones de lo que estaba hablando José Maracayo que se están invirtiendo en publicidad. Lo impone. Apuesta no lo impone. Sí, a eso pero a eso es que ellos apuestan a esas preguntas complacientes pero por ejemplo Pablo McKinney yo he visto que ha hecho un par de preguntas inconvenientes. Siempre hay periodistas que se le van a salir se le van a salir del redil. Por eso el presidente ya dijo no. Ya dijo no, espérate espérate esta gente me está desafiando ¿Soy la luna? Mierda me desafió. Ahora yo no espero menos de Soy la luna Soy la luna Soy la luna una mujer combativa una mujer de guerra Yo le doy un consejo al presidente Luisa Binader Y me sorprende lo más mínimo Por si quieren dejar de hacer estas conferencias que haga lo que hizo Andrés Manuel Pérez Obrador cada que le hacían una pregunta tarde ese 20 minutos mirando el salón gire la cabeza y abúrralos para que entonces desaparezca naturalmente porque si lo desaparece así de noche a la mañana A mí me parece que AMLO a mí me parece que AMLO tiene menudo y devuelve y discute fuertemente 20 minutos para responderte una pregunta No importa pero tiene menudo para devolverte ¿Qué tú dices a José Maracayo? No, no que Soy la Luna pagó su casa como dice nuestra amiga Dayana Costa Pagó su casa hace rato hace rato que pagó su casa Nosotros somos La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz El Charro Bachatero José Maracayo Suscríbete comenta y comparte La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata